hola qué tal saludos y bienvenidos de nuevo a va de golf donde vamos a tener un cocinero de nivel internacional hablándonos de lo que sabe o no sabe de golf también como siempre vamos a tener nuestras clases con clase con el gran kiko luna un pequeño regalo también nos vamos a pasar por un pueblecito muy cercano a un gran campo de gol diseñado por severiano ballesteros y gol hasta urturi se ha pasado josega fernández para contarnos los secretos de un pueblecito que tiene apenas 70 habitantes y que vive el golf de una manera muy especial también vamos a hablar de esa cita que en el ladies european tour se va a jugar en la reserva de soto grande la primera cita continental en suelo europeo del circuito femenino y claro que sí también de radio de rock y de norva muchas cosas en este va de golf que no te puedes perder hola soy mamel luna y os mando un saludo muy grande a va de golf qué pasa que no te pagamos aquí suficiente o que no 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 haberlo preguntado te ves desarrollado aquí no te ves desarrollada un poquito y he dicho que tengo por el música a mi vida pues nada si ahora va a poner disquitos en una radio o algo más a ver por ahí hemos empezado todos pero no nos vayamos al pasado más pasado más tenebroso sino al presente más rabioso y es que vamos que empiezas en la radio un programita sin programita en radio internacional un programa bueno curioso mira nos han dicho tantas veces que el golf es salud que el golf es un deporte perfecto para la verdad y todo eso es muy verdad y lo tenemos ya también interiorizado que he dicho bueno pues ahora que ya tenemos todo eso vamos a divertirnos y de eso va a este programa que se llama rock and golf que se emite en radio internacional de 1 a 2 que no me voy a dedicar a poder disquitos pero voy a hablar de golf de otra manera con otro ritmo y ese ritmo lo va a marcar el golf juan tanamera por ejemplo juan tanamera efectivamente una canción bueno un hit bueno pues nada música no que no sabía que tocaba también la guitarra te ha gustado y tu púa me gusta bueno pues esta es la promo que ha hecho javi para contarnos ese golf and rock rock and golf rock and golf rock and golf si es que va a ser un 3 2 o 1 bueno pues está claro que hay que tocar la guitarra con púa pero como yo no sé mira casi escucha esta música que suena ahora pues a este ritmo a este ritmo vamos a hablar de golf a partir del próximo viernes aquí en internacional radio rock and golf es el nuevo programa que voy a presentar y dirigir los viernes de 1 a 2 y vamos a intentar demostrarle a todo el mundo que el golf puede dejar de ser tan aburrido como algunos creen que el golf es un deporte muy divertido y que los 18 años al ritmo de rock se disputan mucho mejor vamos a tener invitados muy especiales vamos a hablar con rockeros que son golfistas con golfistas que son rockeros y con gente que ni siquiera ha oído hablar bueno lo voy a hacer del rock porque eso es imposible pero seguro que no ha oído hablar del golf en fin lo dicho tu cita con el golf y con el rock los viernes de 1 a 2 en internacional radio porque te vaya muy bien que pongas la música y hables algo de golf también un poquito ya verás como va a ser mucho pero muy divertido bueno eso está bien lo escucharemos de 1 a 2 en radio internacional el agua lo que ha llovido es bueno para los campos de golf y te has ido a uno de ellos a somos aguas que tiene mucho que ver muy bien traído somos aguas bueno pues si es verdad que ha llovido y ha llovido mucho y falta de hacía a los campos sobre todo los campos bueno de toda españa especialmente a los de la comunidad de madrid que ha sido exacto que fíjate cómo se han tenido que ver para empezar a regar en esa época del año que no es habitual prácticamente ningún punto de del país pero aprovechando estaban somos aguas y le quería preguntar a su director bueno pues cómo han pasado esos meses previos y ahora que tienen agua que van a hacer para mantenerla cómo van a gestionar bueno pues la sequía que se puede avecinar otra vez este bueno vamos a ver lo que sucede pero esto que le pasa a somos aguas también le puede pasar a cualquier campo con lo que estas respuestas son muy muy interesantes pues sí javier este invierno ha sido maravilloso hemos tenido un invierno casi primavera en el que las temperaturas han estado alrededor de los 20 grados esto ha animado muchísimo a la gente a salir al campo a jugar a disfrutar pero en cuanto a la gestión del campo pues si no llueve si no cae agua del cielo pues es unos gastos extras en cuanto a riegos mantenimiento pero bueno que siempre es bueno que la industria del golf se mueva y sobre todo en estas épocas de invierno que ha merecido la pena hacer esos gastos extras afortunadamente como todos los años en cuanto ha llegado la semana santa ha empezado a caer agua que es como si cayese oro del cielo nos ha venido fenomenal al campo ha cogido un verdor impresionante y con este sol que hace hoy pues es maravilloso el problema que tenemos pues que ahora vamos a estar segando continuamente como locos para dejar el campo en las mejores condiciones posibles con estas trombas de aguas que han caído en esta semana santa aprovechamos muchas veces para hacer un buen mantenimiento de en previsión un buen mantenimiento de las máquinas en previsión a que luego va a crecer el césped con muchísima intensidad y aprovechamos para hacer pues los típicas tareas de mantenimiento ya que el campo está bastante vacío y nos permite pues aunque sea menos trabajo en cuanto a volumen de green fish pero sí en cuanto a mantenimiento son días muy intensos porque para que hay que preparar la maquinaria para para lo que nos está viniendo ahora pues nuestro chef de tres estrellas se ha ido hasta un pueblecito que no sé si tiene ni siquiera restaurante tiene 70 habitantes no te digo más bueno es un pueblo muy bonito de la barra urturi es un pueblo precioso bueno cuenta la leyenda que tiene restaurante porque fuese de ballesteros el que provocó que allí hubiera un bar vamos a hacer un campo de volumen no podemos tomar una caña esto como es no así que bueno ese pueblo no es que haya crecido al ritmo del campo porque el campo y sí que es verdad que ha crecido y mucho el pueblo no el pueblo mantiene ese encanto y desde luego merecía la pena conocerlo y gracias a josega nos vamos a dar un paseito pues con ocasión del challenge que se ha jugado en izqui pues josega ha hecho parada y fonda en urturi y esto es lo que se ha encontrado y gol fue una idea que surgió de un representante de la cámara agraria en un viaje a a inglaterra y vino con unas ideas nuevas no cambió un poco el concepto de la agricultura y la ganadería por por un campo de golf público no que este campo de gol lo hizo agricultura en su día este fue el primer envase de riego que se hizo a nivel de álava para el gallo de patata y bueno pues se decidió a nivel de concejo hacer un campo de golf público que esto es donde estamos ahora mismo eran campos de patatas no este término en sí era la erica salmuro y la castañera a día de hoy pues el complejo izqui golf la sociedad natur golf es en la que la gestiona y creemos que ha sido estos 25 años que vamos a hacer el aniversario ha potenciado mucha riqueza no creo que el pueblo urturi es el segundo de este municipio con más habitantes y creo que ha generado riqueza de las arcas municipales tanto en turismo como construcción como zonas urbanas y y da un poco de poder adquisitivo a las zonas que estamos viviendo con una montaña es una zona desfavorecida pero aquí también generamos puestos de trabajo y riqueza al pueblo y a la zona tanto en turismo como gastronomía creo creo que los tiempos van cambiando y tenemos que cambiar y con los tiempos no creo que el medio el medio natural del que vivimos tiene una riqueza extraordinaria y creo que lo valoran es una población pequeña no pero hay gente con vocación al golf no aquí un matrimonio que vienen a jugar de seguido también están jubilados están a punto de hay gente médicos que les gusta jugar al golf y si habrá una una docena de personas que juegan al golf habitualmente para mí me orgullece que jueguen unos vecinos del mismo pueblo porque son los que más realmente valoran el sitio no pero eso ya lo tenemos lo que hace falta que todo el mundo valore a nivel mundial que valore en este campo quien lo diseñó y en el entorno que está ubicado y muy respetado creo que el que el que no piensa así es una mente retrogada yo creo que no en un pueblo ningún vecino del pueblo que piense mal por el campo de golf ni porque esté ni ni porque no sé se actúe bien dentro de la gestión del mismo empezó todo un poco ligado a lo que era el proyecto del campo de golf era un proyecto que necesitaba servicios porque en el pueblo y prácticamente en la zona no había servicios que ofrecían ni camas ni comida ni nada parecido entonces bueno surgió un poco a través del campo un poco complementar los servicios que daba el campo y ayudar sí totalmente desconocido la verdad que aquí no habíamos oído nunca hablar de ese tema y era un poco de por sí ya un deporte un poco más desconocido que otros no y bueno la verdad que con ilusión porque fue eso aún a un proyecto importante para el pueblo y para los vecinos bueno en nuestra casa dispone de seis habitaciones dobles tienen todas su baño televisión y secador y luego ofrecemos servicio de desayuno que a lo largo de estos 25 años ha cambiado bastante el pueblo quiero decir pues de ser un pueblo agrícola con 12 vecinos agricultores pues ha cambiado de tal manera que ahora prácticamente quedan un par de agricultores y el resto pues se dedica o trabaja en el campo de golf o tiene algún servicio para el pueblo si no tiene nada que ver estéticamente también ha cambiado muchísimo y bueno sí se ha influido bastante yo creo por lo menos aquí al ser un campo público se ha conseguido considerado un deporte accesible prácticamente a cualquier persona no sí que es cierto que a raíz de surgir el campo se hicieron también alguna urbanización y la gente que vino a esas urbanizaciones ha practicado golf y alguno al pueblo también tampoco muchos nos sigue costando nos sigue costando pero sí sí sigue sí sí se habla si bajas a los bares a tomar un pote pues siempre echas carrillo así apetece un descansito por favor venga pues vamos a hacer un descansito y vamos a tomarnos un rico no falta me hace hay un poquito de reparación en cuidarme en mi día a día con granada uva tinta y aloe vera la verdad es que lo hemos probado y es fantástico yo desde luego voy a jugar con me tomo un repel y tiro bastante bien a mí la combinación me parece bastante llamativa bastante curiosa y sobre todo hombre pues que es tomarte una agüita pero de una forma diferente no sobre todo porque está cargada de vitaminas 6 y 12 que son el motor que nos va a hacer seguir trabajando jugando y disfrutando del deporte porque hacer deporte y sufrir es que no merecen no si es para eso mejor no se bajen aquí hay que hacerlo todo bien hidratado porque ya sabes que además lo importante es hidratarse antes de comenzar la agua no tienes necesidad no tienes ella llegas tarde así que con repair llega siempre antes de tiempo brindamos vamos hola soy pepin liria y quería mandar un saludo a los espectadores de un abrazo muy fuerte y muchas gracias pues clases con clases como decimos siempre también aquí en va de golf y con kiko luna que además bueno pues va a empezar ahora una nueva aventura también como técnico como profesor en un gran campo de ojos en oliva nova desde luego pues más clases y más cosas prácticas secretillos que nos cuenta aquí con una siempre en esta ocasión cómo corregir el push que ya sabes que es cómo se te va la bola a la izquierda lo de empujar eso no va con el golf así que atento a las clases con clase de kiko luna hola amigos y kiko luna estamos en el club deportivo somontes el otro día os enseñé a cómo corregir el pool esa bola que sale directo hacia la izquierda hoy en corregir enseñar a corregir el golpe de push una bola que sale directamente hacia la derecha vuelvo a insistir el camino por el que se mueve el palo depende de cómo nos colocamos con la bola en frente nuestra como sabemos el palo trabaja de dentro a dentro porque la bola está justamente en frente de nosotros pues cuando una bola sale directa a la derecha es que el camino en el momento el impacto es dentro fuera si entendemos eso tenemos que chequear la posición de la bola porque nos hace que los hombros se coloquen de una forma o de otra e incluso si tenemos la bola muy al pie derecho aunque estemos colocados en esta posición en el momento del impacto pegaremos en esta posición porque la bola está al pie derecho normalmente los fallos de golpes de push es porque al tener la bola atrás nuestros hombros se colocan de esta forma y la forma de corregirlo es muy sencillo será chequear la posición de la bola colocarla automáticamente más al pie izquierdo y eso hace que la línea del swing sea más hacia la izquierda como veis las correcciones de línea de push o de pull son tan sencillas como corregir la posición de la bola con respecto a nuestro cuerpo probarlo veréis cómo es a mejorar hasta la semana que viene hemos hecho un ejercicio curioso y es comparar el swing de diferentes amateurs con el de un profesional y claro lo que pasa no llegaste a compararte el tuyo no 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 yo no 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 fui digno de un testigo solamente nota la máquina no reaccionaba pero pero bueno estuvimos en el taylor mail performance lab allí en el golf santander con iván cantero y con josé enrique jiménez y ahí pues varios invitados compararon su swing con el de iván cantero todos salieron perdiendo claro que sí con el que fue número 3 del ranking mundial amateur iván cantero y josé enrique jiménez dos hombres de golf sobre todo josé enrique que lleva muchísimos años construyendo suines y sobre todo adaptando esos suines a unos palos como los de taylor me que además bueno se probaron en el m5 y el m6 y ahí estuvieron y había muchas coincidencias en algunos puntos no me digan vamos a verlo vamos a verlo nosotros hemos tenido la suerte de poder disfrutar de iván en una jornada donde los invitados jugadores totalmente amateurs han podido conocer sobre su carrera profesional su vida y las delicias de su de su técnica digamos a la hora de pegar a la bola y realmente es un evento una iniciativa que desde taylor made para nosotros es muy importante que el jugador amateur el aficionado los niños estén en contacto con los jugadores profesionales que viven en la primera división del mundo del golf no y es una experiencia muy interesante que iván se ha prestado gustosísimamente y se lo queremos agradecer por supuesto desde la marca y donde es algo que nos gustaría hacer pues cuantas más veces y más posibilidades tengamos pues estaremos encantados de hacerlo la verdad que nos sorprendió de hecho el primer golpe que dieron era un hándicap uno y se parecía muchísimo a mi swing además pues pensábamos que iba a ser gente con un poco más de de hándicap y la verdad que fue increíble si nos quedamos bastante sorprendidos es decir realmente la idea era que el jugador amateur se pudiera comparar con con iván y hemos tenido la suerte de que nuestros invitados tenían un nivel muy alto de golf pero bueno también hemos tenido algún hándicap intermedio y alto que se ha podido comparar y recibir los consejos de iván y efectivamente pues aquí con el performance lab tenemos toda la tecnología que le damos a los mejores jugadores del mundo en cuanto a lo que es la personalización y el ajuste de nuestro material no y lo que hemos hecho es pues eso poder ver un poco las diferencias con iván y ver qué rendimiento podíamos obtener no y después pues hemos tenido un rato de poder probar incluso no es pues nuestra nueva gama de producto 2019 iván está disfrutando la y esta son sus armas de trabajo para poder luchar esta temporada en el european tour pero bueno las familias m5 y m6 principalmente que son nuestras dos familias principales de producto para este año pues están teniendo un éxito descomunal no ahora mismo sí la verdad que creo que este centro se lo recomiendo a todo el mundo creo que debería venir a hacer todo el mundo un fitting ya sea hándicap 36 hándicap 15 o 1 da igual yo de hecho estuve el lunes pasado y la verdad que jose siempre tiene muy siempre hace su trabajo lo mejor que puede y lo hace increíble así que os recomiendo a todos que vengáis y probéis todo el material taylor made hace tres años estaba yo aquí también intentando que los profesionales me ayudaran y me dieran consejos de cómo podía mejorar y la verdad que vamos estoy siempre a lo que necesiten los amateurs los niños siempre que pueda ayudar ayudaré y bueno a como me ayudaron todos a mí así que nada encantado de ayudar y cualquier cosa que necesite a alguien un amateur un niño pues aquí estaré para ayudarle siempre lo que pueda nosotros lo que intentamos es asegurar a todos los jugadores obtener la máxima velocidad de bola porque al final todos los jugadores lo que queremos es más velocidad de bola hoy lo hemos podido comprobar comparando con iván no todos queríamos intentar pegar tan largo como él pero claro al final no somos jugadores profesionales del tour entonces en nuestra gama de producto 2019 lo que intentamos es hacer a todos los jugadores lo más rápido posible lo más rápido posible a que nos referimos a la velocidad de bola no que al final es lo fundamental y para eso pues nuestras gamas de producto m5 y m6 en los drivers no por ejemplo lo que optimizamos es asegurar a esos jugadores que van a tener cada driver que ellos puedan adquirir en cualquier tienda van a tener el driver lo más rápido posible y que me refiero a lo más rápido posible pues la misma velocidad que pueden obtener dentro de lo que son las características que nos proporciona el palo los mismos jugadores del tour antiguamente pues parecía como que las cabezas destinadas a los jugadores del tour eran como más rápidas no que eran como mejores eso es por un detalle en lo que es la producción de todos los materiales nosotros con esta gama de producto de este año lo que hemos optimizado es la velocidad de bola y llevarla al límite del core que es lo máximo luego cada uno con nuestras velocidades pues obtenemos nuestros nuestros máximas posibilidades que obviamente no serán los rendimientos que tiene iván o que puede tener john ram o tiger woods no pero dentro de nuestras posibilidades aumentaremos nuestras nuestros rendimientos hola soy patricia ramírez soy psicóloga del deporte y de la salud y os mando un saludo muy fuerte a va de gol ya sabes te acuerdas que se jugó el santander tour creo que fue la primera prueba la que inauguraba en norba en cáceres y la verdad es que fue un éxito claro exitazo por todo lo alto la verdad que las jugadoras estuvieron al más alto nivel pero lo que sí que estuvo a un nivel espectacular fue el campo de golf de norba un campazo del que salieron todas las jugadoras y sobre todo los espectadores de ver de ver ese espectáculo encantados y con unas creo que con unas ganas de jugar el campo que se había preparado para las profesiones claro que sí bueno pues hasta allí se fue nuestro compañero javier jiménez y estuvo hablando con gente de norba para que le contara cómo había resultado ese torneo del santander tour y sobre todo cómo estaban disfrutando los socios de ese campo fantástico recuerdo también se ha jugado ahí campeonatos de españa de profesionales en fin un precioso recorrido que está ahora mismo así pues norba club de golf es un campo que ya lleva 25 años en su historia es un campo muy divertido de jugar con dos partes muy diferenciadas entre el 1 y el 9 y el 10 y el 18 son unos hoyos muy divertidos con un diseño muy atractivo para cualquier jugador de golf independientemente de su hándicap y bueno gracias a campeonatos importantes como los que estamos acogiendo últimamente se está viendo la calidad que existe del golf y de campo en extremadura sobre todo en la ciudad de cáceres es el segundo año consecutivo que acogemos una de las pruebas de circuito de golf santander tour femenino la verdad que ha sido todo un placer y un privilegio disfrutar del juego de esas grandísimas jugadoras profesionales y que hayan podido disfrutar de un campo como es norba por supuesto a la altura de del juego y de la exigencia que necesita un jugador profesional en un campo de golf bueno pues en norba cabe destacar sobre todo la presencia en el golf ahora mismo de jorge campillo jugando el circuito europeo y la verdad es que le va fenomenal nosotros estamos encantados también tenemos a javier colomo jugando el circuito asiático esta ha sido siempre su casa desde aquí despuntaron y empezaron sus comienzos siempre ha sido su campo y siempre será le tienen un cariño especial y todos nosotros y los socios también y es más siempre que descansan pues es su campo habitual de entrenamiento pues sí cabe destacar que tenemos una escuela infantil espectacular con dos profesores fantásticos como son miguel colomo y carlos juan luna con cada año superan las inscripciones son capaces de motivar fenomenalmente a todos los chavales e inculcarles pues absolutamente todo lo relacionado con el golf si estoy seguro de que de esta escuela van a salir más campeones tanto a nivel internacional desde luego qué poquito queda carmela para que la primera prueba del circuito femenino europeo se juegue en suelo europeo en españa y en la reserva de sotogrande un auténtico campazo y quedan nada semanas no queda nada no queda nada y nada nada también es lo que el tiempo que han tenido para preparar muy poquito ahora que tiene mucho mérito el trabajazo que han hecho alicia garrido yñigo aramburu y y mucho mérito reuniendo a jugadoras porque no sé si sabes que va a estar la gran anica sonesta en la sueca que bueno pues ha sido y es sigue siendo referencia del golf europeo y que bueno pues como embajadora del torneo también va a estar allí yo creo que bueno pues además de dar algún clínico jugar el programa y estar allí pues es también una confirmación de la importancia de este torneo que va a tener en el tur europeo porque han firmado para tres años y si no la verdad que es un es un torneo bueno nuevo que empieza pero pero yo no creo que por eso vaya a ser peor que otros años no va a ser espectacular el nivel de jugadoras que va a ir va a ser impresionante no tendremos a nuestras dos mejores jugadoras pero porque ya tenían su calendario su calendario para carlota no van a estar pero vamos a tener otras jugadoras que lo están haciendo fenomenal y sobre todo en un momento crucial porque queda muy 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 poquito para la solgen y ahí estará la capitana catriona macio echando el ojo a las nuestras pues esto es lo que nos han contado y le han contado a carmela yñigo aramburu y alicia garrido eso es iba a decir yo y a mi caso están pero no de momento no entramos en las oficinas de deporte and business donde se cuecen los torneos de golf femenino que se disputan en españa el santander tour el ladies european tour y por qué no una futura solgen cap alicia garrido e iñigo aramburu nos abren las puertas para hablar de golf femenino del bueno el deporte business empezó hace muchos años ya en el año 97 y desde el principio apostamos por el gol femenino eso nos ha llevado hasta hoy este año por ejemplo vamos a hacer 14 torneos profesionales femeninos y estamos muy contentos de ello y ahora en breve en el mes de mayo tendremos la primera edición de la reserva de soto grande invitational que es un nuevo torneo dentro del ladies european tour nuevo torneo nuevo patrocinador y nuevas ilusiones así que estamos trabajando duro para que sea todo un éxito bueno realmente el producto es muy bueno el golf femenino está teniendo buenísima acogida entre los patrocinadores es una forma de visualizarse muy interesante porque tiene un precio muy adecuado muy moderado en este caso soto grande s.a. que es propietario de la reserva quería hacer un evento para ponerse en el mapa y por voluntad suya acudieron al golf femenino que les va a dar una repercusión enorme a un precio muy moderado siguiente paso es en primer lugar que la primera edición sea un éxito y en segundo lugar hacer crecer este torneo yo creo que la reserva de soto grande invitamos a los invitational viene para quedarse y para crecer en la reserva quieren hacer algo grande quieren hacer un torneo especial un icono dentro de europa y vamos a poner toda la carne en el asador para que así sea anica no ha dudado ni un segundo en ser en confirmar ser anfitriona de este nuevo torneo del ladies european tour y va a estar toda la semana apoyándolo con lo que ello supone para el torneo anica está muy comprometida con el ladies european tour con el gol femenino y va a estar allí pues impartiendo clínicos haciendo todo lo posible para dar más visualización al torneo para apoyar al ladies european tour y estamos contentísimos de que venga y nosotros tendremos que seguir luchando para que el circuito europeo crezca en premios y no se nos escapen todas nuestras figuras tan lejos que luego es muy difícil traerlas aquí a españa en este momento el viento sopla a favor y hay muchas esperanzas de que el tour crezca sea un tour más fuerte y las jugadoras decidan quedarse es bastante sencilla la fórmula no es tan fácil de hacer como de pensar pero bueno estamos en el camino todavía creo que no es momento de hablar de la solgen nosotros seguimos luchando sería un sueño todavía para nosotros el hecho de que la solgen viniera a españa y estamos trabajando duro pero aún no se puede confirmar nada y con esa sonrisa nos despiden mientras preparan los 11 torneos que tienen por delante esta temporada la reserva invitational estrella dan mediterránean ladies open andalucía costa del sol open de españa y ocho que quedan por disputar del santander golf tour vamos terminando ya este va de gol lo hacemos siempre cuando hablamos de gastronomía de comida de torrijas de filetes empanados todo esto es josega fernández sabes que es el dueño de en boca pero igual entrado yo en su terreno y a él le disgusta por eso vamos a quizá hablar un poquito más bajo para que no nos oiga josega no lo escuchamos con quién has estado está con pedro larumbe hombre que tal pero la luna que es buen amigo de josega el que abre nuevo restaurante no me diga es bueno está abierto ya así el edificio de aveces serrano que es un histórico claro castellana con la calle serrano y allí ha decidido montar una madre mía de mi vida no y es un poco el larumbe de toda la vida de esto que estaba allí también además estaba al lado sí sí llana y ha decidido ha decidido rememorar un poco la época gloriosa de los 80 que es cuando empezó toda la movida también gastronómica también y entonces hay una cosa que me hace mucha ilusión y está cogido platos hechos en los 80 en los 90 en los 2000 y los ha dado un funcionado fusionados ha dado una vuelta pedro larumbe es uno de los grandes le he dicho juegas algo le dice jugué un año no me digas jugué un año pero nos cuenta un secreto de una terraza en madrid que da a la castellana donde he de decirte que se jugaba al golf anda bueno pues vamos a ver ese secreto y a ver si me llevas un día ya que está abierto pues vamos a ver un menudo el pedro pedro menudo el día así que será sería ajustado con esto nos despedimos gracias costa un placer saludable vamos a tomar un aperitivo con pedro que es un grande hablamos de golf bueno bienvenidos a este va de golf hoy va a tener un tinte gastronómico golfista tenemos a un experto en golf que es don pedro larumbe don pedro un placer saludarle que usted estuvo jugando al golf un año por lo menos bueno estuvo bueno jugando intentando lo venía a practicar después empecé a jugar salía al campo para mí el golf me ponía muy nervioso así como todo el mundo dice que le da tranquilidad y tal si yo el ir cuando salíamos no el ir dos o tres que y esperar a que dieran el golpe y demás a mí eso me ponía me estresaba muchísimo ya 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 es que usted debatir los huevos muy rápido si entonces yo creo que va a volver otra vez va a volver a mi vida una vez que ya me me jubile y tenga más tranquilidad de espíritu que ya tiene un sitio este magnífico y una experiencia porque el larumbe en serrano 61 el edificio de la vez de la vez de serrano hay una terraza magnífica para hacer el pad más largo si quiere un día hacemos un concursito de hecho tuvimos un simulador que bueno se pudo practicar durante un verano allí para el cliente que venía imagínense plena castellana en el edificio de serrano y allí una simulación de golf porque no un hoyo 19 bueno pues un hoyo 19 hoyo 19 creo que hay un restaurante que se llama hoyo 19 no 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 nosotros vamos a confundir no nosotros vamos a la rumbe vamos a la rumbe pero digo el 19 porque sabe usted que es donde tomamos la cervecita a los golfistas después a la barriguita y tal le viene bien hay que volver a empezar otra vez le viene bien es usted de los que se reinventa con facilidad veo que al golf se va a reinventar y reenganchar de inmediato y lo que nos vamos a encontrar en la rumbe gastronómicamente es bueno para los deportistas por ejemplo es una una comida sana rica yo creo yo creo que sí no porque además todos los cocineros somos conscientes de que de cara al futuro la salud va a ser fundamental en los restaurantes y cuidarse hacer ejercicio y disfrutar de una buena mesa no es incompatible a un golfista que le recomienda a usted antes del 19 antes de salir a jugar es decir que necesito vas a caminar cuatro horas y media cinco horas siempre yo creo que llevas en el todo con movilación no pero hombre lógicamente pues haría ahora ya de cara hasta hasta primavera eso es haría pues una ensaladita de pasta con verduras con espárragos y tal y después procuraría un pescadito a la plancha con un toque de albahaca hierbabuena y tal muy fresco una especie de vinagreta con tomatito cortado y tal que no sea pesado para poder salir y después a la vuelta si poder tomar esa cerveza y a disfrutar de algo más el próximo día que salgamos a jugar que le voy a invitar a que venga conmigo si es tan amable le voy a dar ese menú va a correr por mi cuenta y a usted le voy a dar una tila para ir más tranquilo para que vaya más relajado pero larumbe un lujo contar con usted en este va de golf de golf no crean que sabe tanto pero en gastronomía un auténtico crack y